Una de las ventajas de jugar a Ocarina of Time 3D en la Nintendo 3DS es que con el giroscopio, quitando el efecto 3D porque es que te vuelves loco, al momento que te muevas se te va a la lista. Pero en este caso, en la misión contra, o sea, en el enfrentamiento contra el Ganon Fantasma de Templo del Bosque, ahora no, o sea, el girar para buscar el cuadrado por el que sale el cuadrado, bueno, el marco, el cuadro por el que sale Ganon, ahora no tiene problema de que gires y que tardes en girar y que te ocupes para otro lado y giras. Ahora fijaos cómo se juega, fijaos. Hola, fijaos, en este caso la versión de 3DS es mejor que la original porque puedes girarte en todo el entorno de manera inmediata. Me ha sorprendido tanto que lo había dicho, voy a grabarlo porque quiero que la gente vea lo grandioso que es, en este caso, la versión 3DS. Cómo supera a la versión original. En este caso, sí lo supera. Efectivamente, tenemos que quitar el efecto 3D para no volvernos locos con la mirada porque al momento que nos giramos un poco se nos vuelve todo borroso, ¿verdad? Bueno chicos, gracias por ver el vídeo. ¡Hasta luego!